Puigdemont crece imparable y dispara el pánico en el PSOE. Es imposible que ILLIA gobierne los sondeos internos. Alejan el deseado empate técnico entre Junts y Esquerra Republicana de Cataluña. Un crecimiento que ha pillado por sorpresa a los socialistas que vienen sosteniendo desde hace semanas que Junts ha tocado techo sin capacidad de encontrar un revulsivo electoral que le permita rentabilizarlo de aquí al domingo y que en realidad está muy igualado a Esquerra Republicana de Cataluña en proyección de voto. Los datos no dicen eso. Los suyos propios y los de que otras formaciones tienen y guardan con pulcro hermetismo apuntan a que Puigdemont está disparado. Y en esta misma línea quiero decirles que Puigdemont aspira a la investidura bajo amenaza de ser detenido aunque se apruebe la amnistía. El líder de Junts y candidato de la formación a las elecciones catalanes de este domingo solo contempla regresar a España para volver a ser presidente de la Generalitat. Fernando Paz, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, pues ahí estamos, esperando ese momentazo que faltan, pues nada, 48 horas. Puigdemont aspira a esa investidura bajo esa amenaza de ser detenido aunque se apruebe la amnistía. La pregunta es, ¿consideras que estamos quizá a los pies de todo un festival, de todo un show que este individuo que se fugó agazapao en el maletero de un coche, el delincuente de Waterloo, está dispuesto a montarnos el show? ¿Crees que se puede presentar y además quiero decir es que es una campaña de marketing prodigiosa? ¿O tiene más miedo que siete viejas y ni de coña va a asomar el hocico? Bueno, lo primero, yo creo que hay una cuestión previa y es que Puigdemont está montando el escenario para protagonizar un show. Yo al respecto de eso tengo pocas dudas. No sé si al final se arredrará por lo que vamos a contar a continuación, pero en principio no importa demasiado si Junts queda primero o segundo. En las encuestas parece que la última, la de ayer, la última más, digamos, que pueda ser fiable, todavía le ha dado un cierto margen al PSC, aunque es verdad que se ha acortado, pero sigue siendo importante. Pero yo creo que eso no es sustancial, porque si Puigdemont pone como condición el ser investido presidente de la Generalidad para mantener los malditos siete votos de Sánchez, ¿qué no hará Sánchez por mantener esos siete votos, naturalmente incluso nombrando presidente de la Generalidad a Puigdemont? O sea, que yo creo que no es sustancial eso. Como Puigdemont se lo proponga, será presidente de la Generalidad. Y creo que en ese orden de cosas lo tiene previsto, porque lógicamente esta es la oportunidad de aquello por lo que ha estado tanto tiempo fuera de España luchando, peleando y defendiendo. Nos guste o no, pero esa es la realidad. ¡Gracias!